Y me tomo la pastilla y no le cuento cuando fue la última vez que recibió mi voz A la vez, con una sinagrabo de los pies que nos quitaba por mi Una vez para siempre, vamos a escuchar al corazón Mientras preparo el desayuno, me siento terriblemente sola De pronto siento triste, quiero escaparme de ti Quisiera estar en el mar, que me lleven las horas Quiero dejar de respirar, no me despierta Quiero soñar como esquino funeral Todo esto me dejo en cabeza, te lavas las puntas Y luego te sientas a la vez, con una misa, con una misa, con una misa Oh my God, mira paso el uso Quisiera, regresa el tiempo Y almacenas de espaldas, constantes Y amor Y le matと思en Mientras, cuando atrures ayuno, me siento de lluvia en el desolado de promesión de la misión por ti que escaparme de ti y si es mal en el mar que me lleve las horas quiero dejar de respirar aún me despierta quiero soñar como es que no me lleve no me lleve las horas no me lleve las horas sola me siento sola perdóname mi amor por haberme ganado me siento sola y prefiero nuestro una vez que la flor me lleve ¡No me lleve! me lleve a la flor me lleve a la gloria me lleve a la gloria Ayer voy a salir del programa y hoy también voy a salir del programa ¿Por qué quiero contar esta canción? ¿Por qué? Pues estamos aquí en Hollywood Mi abuela Luisa había imaginado cuando iba a llegar a tocar Entonces ella soñaba con que llegara a la capital, allá en Santiago Se conoce, querida, con que ya encantara el que ha ido en mi programa de batería El que no habéis escuchado conmigo, pero mira donde estoy Mi Sebastián me dio un aplauso para el Sebastián Y esta canción es mi César ¡Gracias! 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 Tú eres distinta a todas las del barrio Para mí, la presencia de la población Eres hermosa ¡Gracias! 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 miteinander chas ... ¡Gracias! 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 de esta piedra no haga caso a lo que vive no quiere que florezca mientras veo cuando crezca imagino cuando crezca y verás como vas a brotar serás la flor más bella cuando te miro mi reina cuando te escucho cantar yo sé que una estrella sé y ya y y y y y a a ¡Gracias! ¡Gracias!